Hola a todos, aquí ARPEX, estamos en un nuevo vídeo, y chicos, hoy estamos aquí en una carrera de GTA Así que, estamos aquí en un carcour, un carcour, o sea, un parkour de coches, y Titan ya empieza bien Empezamos genial, la verdad Y yo empiezo a tope Bo, que ya me lo he pasado, ¿no? Se cae una rola afuera, tío, y me caigo Yo ya me lo he pasado Yo ya me lo he pasado Yo no me lo paso, tío, yo no me lo paso, tío, tío Bueno, yo voy primero Esperas, esperas, esperas Es que cuando tiras a veces, tiras muy bien ¡Tú creo que he hecho récords, eh, me lo paso súper rápido! Yo, la mayor, yo, la menor Venga, ven aquí ¡Eh! ¡Eh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Casi me quiero! Ya verás ¿Te lo has pasado? ¡Uuuuuuuuuu! He explotado ¡Oh, oh! Espere, espere, espere Espere, espere Te iba a tirar, pero le dije, mejor te dejo a tiempo Ya, ya, yo voy el último, ¿sabes? Ya, ya, vuelvo por eso ¡Ya, yo el primero! ¡Ah, venga, ahí voy! Ojo, que hago aquí mi salto de fe, salto de fe ¡Salto de fe, salto de fe! ¡Salto de fe! ¡Salto de fe! ¡Salto de fe! ¡Uuuu! ¡A la primera! ¡A la primera el salto de fe! ¡Salto de fe! ¡Me he pasado a la primera el salto de águila, el salto de fe! ¡Cuidado, Vex! ¡Lol! ¡Santi! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya hemos venido todos, así que nos hemos tenido que ir! ¡Y ya hemos vuelto! ¡Y me lo ha pasado! ¡Jeje! ¡Como se va con rayo, me lo ha pasado! ¡Me lo ha pasado! ¡Me lo ha pasado! ¡Esto es súper fácil! ¡Es súper fácil! ¡Mira, mira, mira! ¡Vale! ¡Y así! ¡Se va a decir! ¡Esto también me lo ha pasado! ¡Buah! ¡La paja de la moto, tío! ¡Me he caído! ¡No es imposible! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡A ver, a ver! ¡Qué hay que hacer! ¡Qué hay que hacer! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Ya me estás viendo! ¡Mira! ¡Vale! ¡Estamos! ¡Jajaja! ¡Esperos caballito! ¡Jajaja! ¡Qué guapo macho! ¡Dale, dale, dale! ¡Rápido, salí! ¡El salto! ¡El salto! ¡El salto! ¡El salto! ¡Se va, pero, pero! ¡Titana, caballito! ¡No! ¿Qué hago? ¡Ay, se cae! ¡Mucho, ay! ¡Yo sigo, eh! ¡Yo sigo, eh! ¡Yo sigo pa'lante! ¡Pero macho! ¡Que se hace un caballito, tío! ¡Titan, caballito! ¡Mira, mono! ¡No, no! ¡Para que veas! ¡Para que veas! ¡Mira, mira! ¡Aprende, titan! ¡Aprende! ¡Aprende! ¿Ves? ¡Aprende, titan! ¡Aprende! ¡Mira! ¡Kira! ¡Aprende, titan! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, espera, espera! ¡Mira, espera, espera! ¡Qué más! ¡Me he caído con el Sandi, tío! ¡Yo me he molado! ¡No, yo no me he caído, Hermes! ¿No? ¿Yo no he caído? ¡No, tío! ¡Me he caído ahora! porque es que si no aparezco en el medio no 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 parkour lo que parece que no tengo que aparecer en el medio sin es imposible en esta noche me voy a pasar pero más que eso es imposible que yo no puedo dar más la rueda que no lo por me lo ha pasado tu rueda pesa mas no? a lo mejor la has hinchado demasiado yo es que la tengo un poco hinchada, la tengo que inflar mas si no pesa ya yo tambien la tengo que hinchar titan que tu un poco chavales hoy es un dia de fails de titan vale no os preocupéis hola titan hay que rapido titan tu 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 ole chavales este es mi mapa este es mi mapa no lo dudéis nunca nunca lo dudéis este es mi mapa y bueno chicos si os ha gustado el video de hoy espero que lo apoyéis con vuestro me gusta compartido con vuestros amigos y hasta la proxima bye